Buenas noches, soy Percy Biches de la Tierra y continuamos contra viento y marea, borrascas y tempestades, el programa de opinión política y crítica cultural Libertad bajo Palabra. En un primer momento nos acompañó esta noche el abogado y periodista paraguayo Benjamín Fernández Bogado, que prácticamente se vio forzado a hacer un monólogo porque hemos tenido complicaciones en lo que se refiere al Internet, la red en este momento que fue en una zona rural y hemos tenido unas complicaciones tremendas, pero persistimos en nuestra intención comunicativa. Le agradecemos a Benjamín Fernández Bogado por su participación, que terminó de alguna manera abrupta, pero recomendamos la lectura, la adquisición de este libro El Jardín Pandémico que acaba de publicar y vamos a conversar ahora brevemente sobre algunos sucesos de actualidad que se han dado esta semana, pido la disculpa del caso también porque el poeta trujiano David Novoa, que se encuentra ahora precisamente en la campiña de Moche, también una zona rural, no se va a poder reunir con nosotros por estos motivos que está fallando la red y bueno, habrá otra oportunidad para poder dialogar con él que tiene unos proyectos sociales bien interesantes, pero bueno, vamos a arrancar con algún tema de actualidad y básicamente lo que ha acaecido con intensidad esta semana ha sido el tema del racismo. Por el muchacho insensato ese de San Miguel que lo detienen por andar paseando a sus mascotas sin usar la mascarilla, ¿no?, que es ya una imposición de ley y que se comportó de una manera ridícula con los efectivos que llegaron a intervenirlo, que no se comportaron también de la manera adecuada, puesto que ese muchacho había que reducirlo por lo menos, y las declaraciones de Marta Chávez, que por supuesto cualquiera diría que no hay nada bueno que esperar de esta señora, pero la cuestión que se le hizo al congresista Ceballos, al exministro Ceballos, fue que por sus rasgos fisonómicos debía irse a ser embajador a Bolivia, y no como un representante permanente a la OEA. Por supuesto, la crítica que le formula Marta Chávez, pues no es ninguna crítica, pues no tiene ningún fundamento, es una bajeza, no solamente contra Ceballos, contra la población nativa, nacional nuestra, sino también contra Bolivia y los bolivianos. Entonces, es una afrenta múltiple, y el hecho que haya salido a pedir disculpas, bueno, no tiene nada que hacer, pero entre los tantos excesos negativos que ha dado el fukipurismo, bueno, esto es una raya más al tigre, como se suele decir. Es decir, el problema, considero, es que Ceballos se merece todas las críticas que se puedan formular, dadas su ineptitud, su incapacidad, la mala gestión que tuvo al frente de la PSM, pero no por esta, digamos, esta forma discriminatoria de referirse a su fisonomía. Entonces, es algo tan deplorable, cuando la gran mayoría de la población peruana es, por lo menos, mestiza. Entonces, esto que refleja el condicionamiento atávico de creer que una raza, entre copias, blanca o aria, es mejor que cualquier otra raza, eso es una completa ridiculez. Los mismos arios, germanos, los hitlerianos de los años 30, habrían hecho bien, se abrían los ojos, se organizaban los libros de historia y se fijaban dónde estaban sus antecesores cuando Roma estaba plenamente cubierta de mármol y de ladrillo también en algunas zonas. Ellos habitaban las ciénagas, eran prácticamente cualquier cosa los bárbaros. Entonces, acá no puede darse ese tipo de comentarios que son un despropósito total que reflejan la miseria personal de quien así se expresa. Ninguna raza ni ningún tipo de país puede representarse que es mejor que otro solo por una cuestión tan aparente. Las razones de fondo que pueden hacer prevalecer a uno sobre otro son la inteligencia, el talento y ahí el carácter. Había un viejo refrán o dicho popular que enseñaba que siempre va a haber alguien que sea más o menos que tú, dependiendo de una circunstancia muy concreta. Así, quien es un gran erudito, de repente no tiene la fortaleza física para realizar proezas que la puede hacer un fortachón y tampoco para correr los címetros planos en menos de 10 segundos o escribir 5.000, 10.000 palabras por día. Entonces, hay diferencias. Pero los seres humanos en esa diversidad debemos apreciarnos, aunque suene romántico, por los dos únicos aspectos que nos pueden hacer verdaderamente ser mejores o peores que otros. Y que estriba básicamente en el concepto de ser una buena persona y tener por ahí hasta buenos sentimientos. Eso puede sonar utópico, pero es lo único. Y ¿saben qué es lo peor? Que cuando uno verdaderamente ya tiene estas condiciones y además es una buena persona, no le importa andar en este plano de jerarquías. Entonces, el mundo se mueve todo el tiempo, estás arriba, abajo. La vida muy pocas veces le ofrece a un individuo tener la posibilidad de mantenerse siempre en un mismo punto. Eso es algo básico. No están en los manuales de filosofía, pero tiene que ver mucho con la sabiduría de la especie, con el sentido común. Por eso es una verdadera vergüenza que está expresado de esa manera en Marta Chávez. Entonces, digamos que los rescatables, que se puede agregar, que no había nunca nada bueno que esperar de una persona como ella y, por supuesto, del partido que representa. Ahora, hay una ocasión mucho más feliz para pensar en el Perú porque hoy que es 3 de septiembre, se conmemora el primer centenario de la gran compositora Chabuca Granda. Escribí un artículo sobre ella, que está en mi web Libertad Bajo Palabra, así que pueden revisarlo para tener mayores referencias. En todo caso, lo fundamental de lo que yo quería celebrar en Chabuca, afuera de las exploraciones que tuvo, por supuesto, en el ámbito de la música criolla, espacio al que ella llevó el ejercicio de la poesía como en ninguna otra propuesta anterior a ella, sin ninguna duda. Y luego también, por supuesto, el espacio que tuvo con la canción popular latinoamericana a través de todos los temas que le dedicó a Javier Heró por uno o dos años, más o menos creo que le compuso exclusivamente a Heró, recientemente fallecido, en el tiempo de esas composiciones, estos temas, estas canciones. Bueno, por ahí que también le afectaba el hecho de que Heró era un personaje que pertenecía a su misma clase social. Pero fue un gesto. No se lo hizo a otros revolucionarios, habrá tenido su motivo. Y José Heró, de alguna manera, también marcó a la sociedad culta de aquellas épocas. Chabuca no fue indegne a esos efectos. Sin embargo, luego ya ella se entromete en unas búsquedas más personales, más viscerales, que desnudan una condición femenina que no se había aventurado a realizar así nomás. Y ni siquiera las poetas. Las poetas es fama que a partir de los años 80 hacen como un redescubrimiento del cuerpo y de los usos del cuerpo, no solo del erotismo, sino también como un espacio de disputa, de ejercicio de poder y todo lo demás. Pero ella arranca con esa extraordinaria canción que es Cardo y Cerisa y nos muestra una disposición de la mujer en contradicción con los elementos sociales de ese momento que la hacen sentir inclusive vergüenza por el placer que estaba teniendo en este encuentro privado. Entonces eso es algo interesante, ¿no? Es algo que era valioso resaltar en este día que está cumpliendo 100 años. Ahora, no es que Chabuca haya representado al Perú, sino a un lado del Perú y a un lado más bien tradicionalista, pasadista, con una añoranza de una lima que ya no existía cuando ella compuso los temas que le hicieron famosa, ¿no? La flor de la canela, etcétera. Entonces esta nostalgia era más de tipo señorial que una exaltación de los valores del pueblo, ¿no? Entonces recordemos que en los momentos que ella realizaba estas composiciones, Lima ya no cabía en esa vista romántica del puente, el río, la Alameda, ¿no? Que mencionaba Porro Barneché en la conferencia famosa que le inspira esta canción, sino que ya había llegado la época del desborde popular que había estudiado como ningún otro Matosmar. Eso, por supuesto, se le pasó a Chabuca. Es valioso decirlo, pero a nivel del arte tampoco es algo que sea tan relevante porque Chabuca llegó a hacer un testimonio propio y al final si sus canciones se abordan por ese lado ha sido una compositora extraordinaria. No habrá captado el sentido de su época, pero captó el sentido propio y ese es el mayor legado que puede tener un artista. Y ella era una artista grandiosa y debemos sentirnos orgullosos de conocer su obra y debemos ahondar en ella para conocerla. Eso ha sido lo más representativo que he querido comentar el día de hoy. Así que con este segmento damos fin a la edición de hoy jueves de Libertad Bajo Palabra, ofreciendo la disculpa del caso por las interferencias de red y también por las circunstancias muy parecidas que afecta al poeta David Novoa con quien hubiésemos tenido mucho gusto de poder compartir en el aire para beneplácito de todos nuestros oyentes. Así que será hasta el lunes en una edición más de Libertad Bajo Palabra. Buenas noches. Que acabas de presentar y de publicar el libro El Jardín Pandémico que aborda los cambios que se han dado en nuestra sociedad por los efectos del coronavirus y el manejo que cada gobierno le ha dado. Así que bueno, en primer lugar, bienvenido al programa y coméntanos. Hoy, buenas noches para ti, Percy, para tu gran audiencia en Lima. El libro ha sido presentado esta noche, está en el portal de Amazon y es una descripción de este momento singular que nos acaba de presentar y de publicar el libro El Jardín Pandémico. Porque vemos no solo en perspectiva lo que veníamos viviendo en la antigua normalidad y en lo que queremos construir en aquello denominado como la nueva normalidad. Venimos de un mundo bastante inequitativo, bastante injusto, de muy mala distribución de la riqueza, de un concepto exasperante de globalización que ahora tiene un punto de entredichos fundamental en términos de si vamos a continuar siendo parte de esa aldea de la que hablaba McLuhan en términos de comunicación, pero también en términos de comercio, o si nos vamos a refugiar en espacios nacionalistas mucho más intensos que van a producir cambios enormes en todo lo que entendemos por normalidad o lo que entendíamos al menos antes del inicio de esta cuarentena a nivel global que se dio en América Latina en la segunda semana de marzo. Estamos viviendo seis meses inéditos en nuestra experiencia. La última memoria que tenemos es la de la gripe española hace 102 años cuando al mundo le tocó una circunstancia similar. Creo que este es un parteaguas histórico que va a tener su impacto en lo económico, en lo social y yo diría también en lo cultural. Y en ese sentido, lo más relevante tiene que ver con el tema que abordo en uno de los capítulos que es si el sentimiento de la globalización era el sentimiento más acomodado que podíamos tener en términos del consumo o si eso nos agotó como sociedad. Si percibimos que en ese aspecto de la simple mercantilización de prácticamente todo, nos hemos agotado en términos individuales y, ¿por qué no?, también hemos tenido notables problemas en términos de construir lo colectivo. Cuando llega Donald Trump y dice me voy de los acuerdos de libre comercio que había firmado ese país con otros más, uno se pregunta si realmente eso era simple una locura de volverse más endogámico la nación más abierta al mundo comercial o si era un mensaje muy claro de algo que la pandemia nos vino a poner en entredicho. ¿Somos parte de ese mundo integrado o simplemente somos pasajeros circunstanciales y consumistas de lo mismo? La otra cuestión que abordo en el libro es que no éramos tan deus como había afirmado Harari en su libro Homo Deus. No éramos capaces los seres humanos a nivel global de encontrar una respuesta en forma de vacuna a este coronavirus a lo largo de estos seis meses lo que demuestra que toda la capacidad instalada en términos de laboratorio de los grandes países no pasaba de ser meramente declamativo pero éramos incapaces y lo seguimos siendo de trabajar juntos al punto de que hay 38 vacunas que están corriendo al mismo tiempo y ya hay una disputa en torno al valor que tendría su distribución y su forma de distribución a nivel global. Entonces reitero, para mí lo más interesante sobre el tema del libro Percy y Audiencia de Lima es presentar un libro que hace un contraste con el jardín la gente se preguntará y por qué el nombre del jardín pandémico el libro tiene una contrastación porque hay dos realidades que van de la mano uno el que describimos en esta situación por la que atraviesa el mundo en cuarentena refugiado en sus casas lleno de temores y de angustias contando el número de muertos que cada vez tiene una cantidad muy superior estamos casi alcanzando el millón de seres humanos fallecidos en esta pandemia y por el otro lado el orden del refugio del jardín en donde todavía podemos tener algo de optimismo ante la perenne manifestación de la reiteración de las cosas que realmente nos dan esperanza y nos dan optimismo. El libro describo entonces dos realidades el que nos toca vivir en la calle en la percepción de lo que pasa a nivel mundial en el aislamiento, en el pesimismo y por el otro lado el orden y la manera de organización de ese optimismo recurrente que nos lleva el ver las plantas y sus cambios estacionales. Describo eso a partir de la vivencia de mi jardín en donde tengo un total de 23 árboles frutales y más de unas 40 variedades de plantas ornamentales y en donde cada una de ellas representa también el carácter que expresa cuando estamos viviendo este tiempo de pandemia. Es una especie de contrastación, reitero, entre el pesimismo de la realidad y el optimismo que nos espera hacia afuera. El jardín pandémico me ha llevado casi cuatro meses el pensarlo, cómo abordarlo. Es un ensayo de tipo político, económico y social y creo que fundamentalmente, reitero, refleja mucho de lo que vivimos en este momento. Esos dos elementos de pesimismo y optimismo, esas circunstancias del temor que paraliza y, por otro lado, la recurrente expresión del optimismo y de la posibilidad de creer que siempre las cosas podrían ser mejores a partir del orden que es observable en un jardín. Siempre me llamó la atención el apego que tienen los ingleses hacia los jardines y este libro describe en cierta manera también mi paso por la Universidad de Oxford y lo que me ha tocado ver en la vida cotidiana de los ingleses donde hay una obsesión por lo que ellos denominan la estética de un jardín en relación a esa vida que les toca vivir en esa parte de las islas británicas siempre tan sometido a los caprichos de los cambios de temperatura y los cambios climáticos. En este caso, la pandemia nos ha hecho mirar hacia adentro de cada uno de nosotros en nuestras potencialidades y por el otro también nos ha permitido apreciar la belleza de las pequeñas cosas que muchas veces se contienen en los pequeños o grandes jardines al que uno pueda acceder en su vida y en su espacio cotidiano. El libro El Jardín Pandémico tiene 226 páginas y recorre 12 capítulos desde el concepto de también encontrar una nueva manera de relacionamiento del ser humano con el medio ambiente que algunos observan como una de las cuestiones que más ha tenido impacto en nuestra vida cotidiana en los últimos años y que esta circunstancia nos puede hacer mirar con mayor certeza lo que nos espera. También tiene un par de capítulos sobre el rol de China, una potencia comercial que ha venido creciendo de manera vigorosa en los últimos años y que ahora con esta circunstancia que se inicia en Wuhan ha tenido un impacto notable en su proyección hacia afuera. Creo que esto también se inscribe en lo que podría afirmar es una guerra comercial entre China y los demás actores comerciales y económicos a nivel global. El libro El Jardín Pandémico por lo tanto es una descripción de nuestra realidad como seres humanos en proyección hacia una nueva normalidad que deberíamos construirlo entre todos. Espero de que realmente el libro les guste. Se encuentra, reitero, en la plataforma de Amazon y también pueden escucharlo en una versión de audio libre en SoundCloud bajo el título del Jardín Pandémico donde relato en capítulos la descripción de este texto que reitero tiene una mirada doble optimista y pesimista.